¿Quieres comprarte un reloj nuevo? Evita perder tu dinero escuchando estos simples consejos. Aquí vamos. Mecánico, automático, de cuarzo, con autonomía solar. ¡Joder! ¿Cuántas opciones, verdad? Antes de empezar a buscar, es fundamental que realices una investigación exhaustiva sobre el tipo de reloj que deseas. Primero conoce las marcas, modelos y precios en el mercado. Utiliza sitios web especializados como este. Jeje. Esto te dará una base sólida para reconocer una buena oferta cuando la veas. Verificación del vendedor. La reputación del vendedor es clave en cualquier transacción de segunda mano. Si compras en línea, verifica las calificaciones y comentarios de otros compradores. Si es posible, opta por vendedores con un historial sólido y positivo. Si compras en una tienda física, no dudes en preguntar sobre la política de devoluciones y garantías. Ahora viene lo mejor y más entretenido del asunto. La inspección del reloj. No quieres perder tu dinero, ¿verdad? Es esencial que lo inspecciones cuidadosamente. Y aquí hay algunos aspectos a considerar. Examina el reloj en busca de rayones, abolladuras o daños visibles. Un reloj bien cuidado. Por supuesto, tendrá un valor más alto, incluso en la reventa. También asegúrate de que el reloj funcione correctamente. Si es mecánico, verifica que se mantenga la marcha. Si es digital, comprueba que la pantalla esté en buen estado. De igual manera, verifica que todas las piezas sean originales, incluyendo la correa, el cristal y el movimiento. Los componentes no originales pueden afectar el valor del reloj, además de generar burlas hacia tu persona. Ya casi estás listo para comprar inteligentemente un reloj de segunda mano. Pero antes que todo, recuerda que un buen reloj de segunda mano debe venir con su documentación original, como la caja, manuales y certificados de autenticidad. Esto no solo aumenta su valor, sino que también te brinda tranquilidad respecto a su autenticidad. Si el vendedor no tiene estos documentos, considera esto como una señal de alerta. Pero bueno, si el reloj te fascinó y decides seguir con la negociación, no dudes en negociar el precio. Basándote en tu investigación previa y en el estado del reloj, puedes argumentar por qué crees que el precio debería ser menor. La mayoría de los vendedores están abiertos a la negociación, así que no tengas miedo de hacer una oferta razonable. Por último, pero no menos importante. Si tienes la oportunidad, pruébate el reloj antes de finalizar la compra. Ahora, asegúrate de que se ajuste cómodamente a tu muñeca y que te guste cómo se ve puesto. La comodidad es tan importante como el estilo. Después de todo, es un gustillo que te vas a dar, que muy probablemente te costó mucho esfuerzo y sacrificio obtener. Recuerda, adquirir un reloj de segunda mano puede ser una excelente manera de adquirir una pieza única a un precio más accesible. Pero dime, ¿ya estás listo para comprarte ese reloj que tanto deseas?